Vaquero, en una campaña tengo un NPC que es vidente y querría saber si se te ocurre una forma de implementar que este NPC ve cosas del futuro ya que bueno como la party puede cambiar todo no sabría cómo hacer un tipo de profecía bien esto es algo siempre súper complicado cuando cuando vos tenés a los jugadores o vos mismo una profecía o ellos mismos tienen la posibilidad de ver hacia adelante como el hechizo suele ser complicado pero lo cierto es que acá acá lo cierto es que pero en realidad estoy la forma en la que yo lo entiendo el tiempo y las acciones dentro de él no se desarrollan de manera lineal así que si vos ves el futuro la opción de modificarlo es sumamente válida y hacer cualquier cosa entonces cuando un personaje yo lo entiendo así cuando un personaje ve el futuro lo que ve es lo siguiente si sigue este curso de acciones esta línea derecha va a llegar a ese punto ahora probablemente los jugadores quieran modificarlo o decían que eso no suceda ahora se pone mucho más complicado cuando vos te pones súper estructural y decís esto va a pasar sí o sí el oráculo de los reyes dijo que esto va a pasar entonces va a suceder y vos como DM trabajas todo lo que puedas para que ese evento suceda entonces si vas a ir por ese camino súper importante el evento que ellos vean no no los incluya que tal vez incluya algo que ellos con los que ellos puedan relacionarse pero que no que los jugadores se vean ahí parados en esa visión del futuro va a complicar mucho las cosas ahora si vos ponés simplemente que el rey se va a reunir con el rey de pantano se va a reunir con el rey de la montaña bien eso es un dato importante para la aventura y los jugadores no están ahí y saben que algo va a pasar en ese lugar con estas dos personas y no te va a complicar tanto para manipular la historia después y ellos quieren detener esa reunión lo van a poder hacer y simplemente esa profecía va a ser como se va a es difícil estructurar el tiempo sobre todo en el futuro es mucho más fácil hacer el pasado por eso los viajes en el tiempo son confusos y mi recomendación es esa que no sea súper estructurado trata de no incluir a los personajes dentro de las visiones porque ellos van a hacer lo que tengan ganas y si vos decís bueno el miércoles que viene el personaje va a estar en un castillo y el jugador sabe eso el martes de la noche se va a ir al otro lado del mundo y no va a estar en ningún castillo por decir algo no 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 es que los jugadores van a actuar siempre en contra tuyo pero al tener la libertad absoluta no tienen por qué ir ahí por otro lado también vos puedes hacer tipo bueno van a aparecer un castillo y de repente se despiertan en el castillo el bruja del pantano me ha dicho esto pero ahora como llega acá y se genera toda otra otra serie de preguntas yo buscaría esa manera de hacerlo siempre siempre es muy difícil muy difícil poner a los jugadores en una visión del futuro y si las es demasiado estructurada ahora capaz que hay otra otra salida espero que lo encuentres y espero que estos comentarios sirvan de favoricio tengo muchísimas ganas de jugar la llama de tulo ya vi tus vídeos pero me sigue costando entender algún lugar para complementar y depende de la edición lo cierto es que la llama de tulo usa un sistema viejo sistema viejo se quedaron digamos con el sistema de de 100 muy clásico de juego muy característico que los acompañó digamos toda la vida salieron otras versiones salió tu blue de 20 cuando cuando en un momento cuando en un momento hasbro sacó de 20 de todos sacó de 20 modern no sé si es de hasbro bueno salió de 20 modern pero salió aventuras orientales era era el mundo de leyenda de los cinco anillos pero en de y de y así un montón de cosas más para complementar y lo cierto es que lo mejor que pueden hacer para para entenderlo es jugar las aventuras que vienen en el manual como ya vienen todas escritas no hay que pensar mucho y dentro de esas aventuras te dicen las reglas que vos tenés que aplicar y cómo las tenés que aplicar entonces tenés un montón de ayuda para poder para poder llevar a cabo la historia y una vez que termina esa aventura podés seguir desde ahí algo que vos quieras crear en sí el el juego se trata más o menos de de tirar números bajos en de 100 en lo posible bajos a veces hay que tirar alto es eso también es raro y y el sistema de combate es es muy simple muy simple porque nada sos una persona uy perdón así que para mí mi recomendación es esa trata de dirigir o leer por lo menos las aventuras que vienen en el manual y en las opciones que te presenta y las reglas que están ahí además también te da recortes de diario para para cortar o para convertir a los jugadores eso siempre está bueno y no de última si tenés una pregunta un poco más específica cela así trato de acordarme las reglas la única que me acuerdo la única la única que me acuerdo ahora es la de la sanidad la de la cordura quiero decir que bueno que tenés que tirar por debajo de tu cordura actual o de jc tengo una duda en tulu un personaje es un agente de unidad k9 o canine que son los policías con perros cómo puedo manejar la parte del perro que va con él bien buena pregunta me gusta es un personaje súper copado para tener además un perro es un gran recurso yo lo que haría es que el perro actúe después de él si en base a las órdenes que él le da en su turno parte de su turno sea darle una orden al perro y que que la siga como para que sea organizado no más tanto en el combate como el resto de las acciones después el perro tal vez el perro tal vez tengas algún sentido un poco más agudizado que los demás tal vez podrías digamos hacer una tirada por ellos eeeeh 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 dejame ver rápidamente si encuentro una hoja de personaje de perros porque eeeeh eeeeh seguramente van a estar los perros digamos eeeeh perro de tindalos complicado eeeeh 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 acá está en el manual de el emesería del storyteller hay una página que tiene mascotas y están los stats para el perro en inglés en la página de inglés es 337 acá está como que le encontré gracias a una persona muy amable en internet y ahí están todos los stats para los perros y te puede ayudar mucho eso Randelberg traigo una pregunta a raíz de un video que vi hace poco los dragones pueden presentar albinismo tipo dragón rojo albino así que es de color blanco ergo tiene aliente de fuego no, no veo por qué no esto ya es más es más una decisión de 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 creación del mundo del de si hay un si el albinismo es un rasgo que pueda presentarse en el mundo creo que nadie escapa digamos si te toca te toca medio eeeeh no estoy seguro digamos cómo funciona la genética en eso pero si se presenta así no veo por qué no eeeeh de hecho suena algo interesante para tener un dragón albino por ejemplo que que pasó ahí va a destacar entre los demás hay que ver digamos que que otra cosa tiene ¿no? eeeeh pero es una decisión del DM de 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 si presenta ese rasgo o no en el mundo yo imagino que no va a haber problema de hecho puede usarlo para algo interesante si si vaquero eeeeh gracias por el cheer anónimo cheer jajaja que grande de manera completamente personal cuál es tu mitología favorita cuál es la que más te gusta ver adaptada a usar en el rol y cuál crees que podría dar más pero no tiene mucha visibilidad bueno mi mitología favorita va variándose de una época esto esto ya mismo lo tengo que decir en algún momento fueron los egipcios recuerdo mis años de de estar interesada en la cultura egipcia sobre todo más de chico también pasé por los nórdicos pasé por el japonés un rato ahora no sé tal vez tal vez los nórdicos de nuevo pasa que los nórdicos hizo hice una campaña de los nórdicos y estuvo bien estuvo re divertida pero no sé si si volvería pronto tal vez tal vez tal vez mi mitología favorita sea la nórdica cuál es la que más te gusta ver adaptada a usar en el rol y hay mucha parte hay mucha parte de Europa que es muy clásica para todo lo que es fantasía como castillos dragones toda esa parte de Alemania y toda esa zona del mundo siempre tuvo estas historias del caballero etc y más allá de de que me gusta ver adaptor no es muy fácil introducir a una persona con esa mitología a los juegos de rol y por eso me parece súper interesante es una buena base para partir porque después te podés ir a cualquier lado te podés ir a a África y hay unas cosas súper extrañas que nunca antes viste te podés ir incluso más al norte al pueblo norte y ver la cultura de esa zona de esa época súper también extraña por no conocerlas no porque sean raras y... pero bueno la europea es una buena base que vamos a ver y cuál creo que podría dar más pero no tiene mucha accesibilidad de todo lo que es Sudamérica yo creo que en Anurem estoy intentando digamos utilizar mucho material de toda esta parte del mundo pero es gigante hay de todo en Sudamérica hay... hay una historia que siempre me gusta que es en Chile no me acuerdo cómo se llama ahora la... ahí es una isla pero está conformada por dos dragones que peleaban que eran hermanos muy buenísimo eso México tiene una cantidad de mitología inmensa también preciosa y llena de cosas al sur de nuestro continente también toda esa parte hay un montón de cosas geniales para usar lo cierto es que estamos llenos de mitología que bueno por diferentes motivos históricos quedó aplastada y para mí es súper importante que nosotros nosotros mismos la mostremos hagamos el esfuerzo de de mostrarla de alguna manera no hace falta que que estemos hablando todo el día de ella pero sí estamos jugando rol aprovechar un poquito y mostrar algunas joyitas de ese momento nos ayudaría más a... nos ayudaría más a... como pueblo digamos a... como pueblo digo continente ¿no? a estar un poco más unidos porque... eh... la verdad que no hay... no hay gran cantidad de cosas de hecho la... cuando salió Mastica en aquel momento para... desapareció dijeron ya no está más y Mastica estaba basado en... en... en Centroamérica y todo eso pero bueno tampoco era la... el mejor ejemplo ¿no? y... hay otros juegos que salieron sí un poco más dedicados a la parte de la conquista que también están bien pero bueno yo creo que toda... toda la... la mitología... sudamericana... eh... que podamos usar siempre rinde y siempre los va a sorprender porque hay cosas sumamente interesantes para ver ahí Calle Falsa 1, 2, 3 ¿hay alguno ambientado en América del Sur, Onda, Selva, Brasil o los Andes? hay... lo que sí conozco son juegos de... eh... son juegos más pequeños o poco conocidos por ejemplo hay uno que... hicimos nosotros un vídeo que se llama La Reliquia que es un juego de una sola hoja creado por gente acá argentina de épicas juegos que... se trata sobre un... los granaderos cruzando los Andes por ejemplo con San Martín y se encuentran a una persona que les dice algo medio místico eh... muy, muy bien muy bien eh... la idea del juego está buena el juego es muy, muy sencillo reda para... para hacer algo más interesante está en nuestros vídeos creo que fue el primer vídeo que hicimos de juego de una sola hoja hace un montón encima eh... después encontré otros juegos que no me acuerdo cómo se llaman ahora hay uno que... que sí tiene un manual un poco más grande pero no estoy del todo seguro lo cierto es que no hay muchos manuales ambientados por... no hay muchos juegos ambientados por acá pero estoy totalmente convencido que van a seguir saliendo juegos de rol sobre todo creados por gente de acá que van a tener éxito y la van a pegar y... eventualmente vamos a tener más manuales con más representación latinoamericana que sería genial a ver el dormido algún otro juego o actividad grupal que recomiendas fuera de rol para afianzar el grupo y mejorar la dinámica eh... a nosotros nos gusta mucho juntarnos a comer cuando podemos nos juntamos a comer y a tomar algo eh... generalmente alguno cocina algo o terminamos pidiendo algo y charlando charlamos, charlamos, charlamos eh... otra cosa que hacemos por ejemplo es ir a actividades de los otros eh... la semana pasada nos tocó acompañar a Lu para llevar un... una escultura que tenía que hacer a su facultad así que fuimos para allá eh... después unos días más tarde Max tocaba en... en un parque con su orquesta así que fuimos a verlo eso estuvo genial y... nada compartir muchas cosas eh... hay... hay... hay cosas que simplemente son compartir y charlar ver qué está haciendo el otro pero... los videojuegos sirven muchísimo que durante un tiempo con Max nos juntábamos a jugar videojuegos y no jugábamos juegos cooperativos en sí jugábamos... jugábamos un juego single payer y íbamos turnando cada tanto para que el otro mire como si fuera una película o... comente ahí atrás eh... también ir al cine eso siempre está bueno ir a algún recetar o algo por el estilo a nuestra edad juntarnos a comer y tomar suena... siempre suena... lo... lo más práctico y posible Aria ¿cuál te parece el clan más interesante en Vampiro? los Ravnos son los mejores porque tienen ilusiones y con las ilusiones puedes hacer un montón de estupideces no sé por qué no tengo ni idea por qué justo en Vampiro me gustan los ilusionistas porque en el resto de los juegos no me parecen tan interesantes pero en Vampiro hay algo diferente hay algo que los hace geniales todavía no sé qué es tal vez... tal vez sea porque el dibujo de Ravnos de los Ravnos en el manual de 20 aniversario es un tipo extremadamente cool y se ve re re bien las naves eran locuras extra gracias Val pero me gustan mucho las las ilusiones que podía hacer en 20 aniversario estoy seguro que ahora también se puede hacer algo así copado con quimerismo en quinta edición pero bueno para mí son los más los más interesantes tienen fortaleza disciplina sumamente útil pero son los Ravnos para mí son los Ravnos Kun ¿cómo funciona la licantropía en Deide? es una clase? es una raza? es algo más la licantropía si no me equivoco está considerada como una maldición por lo menos así era en aquel momento ahora no estoy seguro porque tal vez en Varovia no, en Varovia no creo vario gasto de vampiros por ejemplo el Bloodhunter tiene no sé si el Bloodhunter tiene una de las subclases que una de las subclases que es un licantropo después hay otros que hacen cosas por el estilo pero si no me equivoco están todas relacionadas con la maldición del licantropo dándonos a entender que removiendo la maldición tal vez removés la licantropía ahora dejame ver un segundo el tema es que no estoy seguro que haya reglas super oficiales de... de licantropía de licantropía probablemente salieron en algún en algún manual es que realmente eso lo quiero hacer saber yo que salieron para mí es una modificación a la clase ¿no? por eso por eso cuenta con una maldición y... eh... ¿dónde está? a ver... déjame buscarlo rápidamente ¿eh? hay mucho material con brew eso es lo que estoy encontrando por todos lados de... de gente que dice vamos a jugar licantropos y lo inventan ellos que no está para nada mal es sumamente útil para la gente que quiere jugar pero... eh... al no ser oficial viste siempre siempre suena raro pero suena raro por una cuestión de digamos cuánto testing tuvo esto eh... déjame buscar algo déjame buscar algo debe ser divertido trabajar en... que digan bueno estamos en reglas para la licantropía y tu trabajo se consta en ir a leer libros de hombre lobo ver películas de hombre lobo todo lo que puedas hacer de hombre lobo para... para crear las reglas bien la respuesta que nos da uno de los diseñadores de ID es que pueden usar las... los stats y las habilidades del manual de monstruos de licantropo claro, vamos a ver Carlos eh... ¿cómo está Carlos? tanto tiempo estaba viendo sistemas de experiencia en D&D quinta edición donde... para subir el nivel llegas a... llegas a 100 puntos de experiencia que según salió un NERTE de Atkana ¿sabes cuál es ese... un NERTE de Atkana? no... no me acuerdo los últimos que estuvieron saliendo fueron todos relacionados con las clases a ver... vamos... ah... acá está... eh... el 2017 parece que salió este... ah... no sé si es el que estoy buscando... mmm... no creo... pero bueno... acá hay uno yo puse... esto es lo que... lo que puse en Google y es... lo primero que salió si los eructos le van y entrasen como el I.A. en Day-D ¿qué nivel tendría y cuánto dañarían? mmm... yo creo que digamos que van evolucionando son como hechizos si vos... a medida que... mientras más slot gastas más... más efectos tiene o más daño hace... ehh... Pero no sabría cuánto daño hace Espero que les hayan servido Las respuestas Tengo que decirles que a mí me sirve Mucho todo esto también, yo aprendo muchísimo Intentando generar respuestas Sobre todo coherentes Oigan Y Goon pasó por 50 puntos Anota Qué grande Gracias, gracias A ver, para la producción me está diciendo algo Bueno Gracias, gracias por pasar Espero que estén Estén atentos a todo lo que se viene de la taberna Y les guste tanto como a nosotros Así que bueno Los voy a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer raíz Chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!